Ella no quiere que le den amor, mucho menos que le baje el sol, ni que le cambie la vida y color Le gusta el juguete plástico, si el mío es elástico, ven que te voy a hacer subir rápido Dame ese booty más, que tú quieres más Si hoy me levanté como un gato hidráulico, ella me dice que no quiere nada Pero si se deja yo por ella voy a hacer algo fantástico Tú eres sol nena, playa sin arena, noche sin luna pero con muchas estrellas Tú eres de esa calombre, no le interesa, pesa de esa nena fresca, que sabe en la fresca Tú eres sol nena, playa sin arena, noche sin luna pero con muchas estrellas Tú eres de esa calombre, no le interesa, pesa de esa nena fresca, que sabe en la fresca Ven Michu, Michu, suelta el cuchicuchi, deja meterle en mano ese sushi Lávate eso ahí, muy bien, pa' que no te huela fuchi Afídate esa pussy, pussy, sorry, perdona mi lenguaje Pero es que tú también con ese traje me pones salvaje Me tienes la mente corriéndome al gare, es culpa tuya que se me pare Ella no quiere que le den amor, mucho menos que le baje el sol Ni que le cambie la vida y color Me gusta el juguete de plástico Si el mío es elástico, ven que te voy a hacer subir rápido Dame ese booty más, que tú quieres más Si hoy me levanté como un gato hidráulico, ella me dice que no quiere nada Pero si se deja yo por ella, voy a hacer algo fantástico Tú eres sol, nena, playa sin arena, noche sin una perro con un traje estrella Tú eres de esa calombre, no le interesa, pesa de esa nena fresca, de esa vena fresca Tú eres sol, nena, playa sin arena, noche sin una perro con un traje estrella Tú eres de esa calombre, no le interesa, pesa de esa nena fresca, de esa vena fresca Sí, sí, tú, tú, tú eres de esas, de esas, de esas que el amor no le interesa De esas, que bien rico besa De esas, que lo hace encima en la mesa No está en busca de amor, solo calor Ella estaba por, pide que le dé por Y yo le doy por, por donde no le da el sol Tiene una colección de Dindol Ella dice que no, dice que no, el hombre no le interesa Está mal de la cabeza Ella dice que no, dice que no, el hombre no le interesa Está mal de la cabeza Tú sabes más, a mí ya no me interesa Dale, búscate una presa, de esas, que saben a fresa Te crees que saben que babeas cuando besas Te voy a dar duro pa' que ese booty crezca Te veas grande, te sientas grande Cuando todo esto es por el hur, yo te mande Traiga a tu amiga que ahora vamos a hacerle cante Si te apagas la luz, sale la tropa de elefante Ella no quiere que le den amor Mucho menos que le baje el sol Ni que le cambie la vida y color Le gusta el juguete plástico Si el mío es elástico, ven que te voy a hacer subir rápido Dame ese booty man, que tú quieres más Si hoy me levanté como un gato hidráulico Ella me dice que no quiere nada Pero si se deja yo por ella voy a hacer algo fantástico Tú eres sol nena, playa sin arena Noche sin luna pero con muchas estrellas Tú eres de esa calumbre, no le interesa Presa de esa nena fresca, de esa vena fresca Tú eres sol nena, playa sin arena Noche sin luna pero con muchas estrellas Tú eres de esa calumbre, no le interesa Presa de esa nena fresca, de esa vena fresca G.O. 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 G.O.